Dale likes a mis videos para que otras personas puedan acceder a este conocimiento. Dos señales de que un ritual de amor está dando resultado. Es justamente lo que me pregunta una persona hace 15-20 minutos. Bueno, aparece la persona a la cual tú le hiciste el ritual otra vez en tu vida como si nada hubiera pasado. Con interés, con deseos de chequear qué ha sido de tu vida. O sea, la persona retorna, la persona se comunica, pero hay que tomarlo eso con calma. O sea, si tú hiciste un ritual y estás trabajando en ti mismo, en tu vida, para transformar tu vida, ¿no? Para atraer a tu ex. Tu ex aparece. Entonces, eso es una señal muy positiva. Pero lo que tú haces frente a eso es darle toda la seguridad. Y decirle que, por ejemplo, ¿no? Que la amas, que no puedes vivir sin ella, que tu vida no tiene sentido sin ella, y le pones todo fácil, es probable que se aleje. Entonces, cuidado. Tu ex, de hecho, se acerca también para chequear. No solo por el ritual, no solo porque hay amor, no solo porque hay conexión. Entonces, si tú le pones todo fácil, se tienden a desinteresar las personas, los seres humanos. Los seres humanos funcionamos así, no lo inventé yo. Entonces, si usted se lo tiene que poner un poco difícil, no estoy diciendo que usted tiene que maltratar a la persona, porque de hecho usted ama a una persona, ¿cómo la va a maltratar? Pero sí ponerle las cosas un poquito más difíciles. O actuar de una manera misteriosa, o no decirle todo que sí inmediatamente. Además, si usted estaría dándole toda la seguridad, y estaría diciendo cosas como, mi vida no tiene sentido sin ti, mi vida no es nada sin ti, o te amo, no he dejado de pensar en ti, eso está demostrando que usted no ha hecho un proceso de sanación como corresponde. Que usted no tiene vida, o no ha podido generar una vida más allá de su ex. Entonces, eso es grave. Usted tiene que intentar generar una vida más allá de su ex, aunque su ex no esté en este momento a su lado. Eso por un lado. Por otro lado, es muy probable que aparezcan señales que indiquen que el endulzamiento le esté dando resultado. ¿Cómo qué, Rodrigo? Como sueños, sueños. Aparecen sueños donde los dos hacen el amor, aparecen sueños donde los dos se reencuentran, donde hay un momento de comunión, de unidad, o sueños donde tú apareces caminando a la orilla del mar por una playa de la mano con la persona amada, en silencio. O sea, sueños que tienen la energía del reencuentro. ¿Qué no hacer frente a esto? Lo mismo que dije antes, no caer en la desesperación, no caer en... Entonces, tú, este sueño, entonces ya mismo voy a llamar a mi ex, porque usted está diciendo esto, Rodrigo, no, las cosas hay que tomarlas con calma. Recuerden siempre que si uno actúa de una manera desesperada, está fallando en dos aspectos. O le da toda la seguridad a Alex. Primero, no está haciendo el trabajo interior en usted de la manera correcta. Porque uno debe generar una vida, aunque tu ex, que es la persona que más ama en el mundo, no esté a tu lado. Tú debes trabajar en ti para no caer en esta desesperación. Debes evolucionar, debes tener herramientas para eso. Y por otro lado, como dije antes, usted le está dando toda la seguridad y le está mostrando que está desesperado y eso va a desinteresar a la persona. Porque todas las personas cuando vuelven, sea por el ritual, sea porque hay conexión, sea porque hay amor, la persona siempre chequea cómo tú estás. A pesar de estar enamorada, la persona chequea. ¿Qué significa chequea? Verifica cómo está la situación. Entonces, si tú le pones todo fácil y vuelves a los errores del pasado, la persona va a tener la tendencia a desinteresarse. Si tú actúas como una persona desesperada, tu ex vuelve y chequea que tú estás desesperado, que tú no tienes vida sin ella o sin él, que tu vida no tiene sentido. Entonces tiende a desinteresarse. Perdón que lo repita muchas veces porque es un punto que suele no quedarle claro a la gente. Otra de las señales es que la persona a veces manda un tercero, manda un tercero para preguntar cómo estás, no lo hace directamente por cuestiones a veces de orgullo, de ego. A veces empieza por redes sociales a ponerte un like a alguna tontería, no sé, alguna foto, alguna cosa que tú subiste, que puede ser una tontería, pero con eso te está guiñando un ojo. Lo que es importante es no actuar de una manera reactiva. Te puso un like o diez likes, no es para que tú llames veinte veces a la persona y le digas que la amas, que quieres volver, no, eso es lo que no hay que hacer. Eso es lo que no hay que hacer nunca. Hay que ir despacio, las cosas se construyen de a poco, las relaciones más sólidas van de a poco, se construyen de una manera más paulatina, no inmediatamente. Te dio una señal y tú abordas a la persona y le mandas diez mensajes y le dices que la ama, que quiere casarte, las cosas que llevan a la contraditividad. Simplemente esta es la explicación que voy a dar al respecto.